Los países del Triángulo Norte de Centroamérica fueron informados del cierre del programa humanitario de refugio condicional para menores de edad por disposición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Desde su creación en el 2014 por la administración de Barack Obama, el programa había beneficiado a más de 3.000 jóvenes centroamericanos, de los cuales 2.447 eran salvadoreños. No podemos negar que la mayoría de personas que se beneficiarían en el pasado son personas salvadoreñas, pero porque nosotros les dimos la asesoría oportuna, la embajada les dio la asesoría oportuna, pero el programa es un programa general para todos. El gobierno de Estados Unidos informó que la cancelación del programa de permisos CAM, por sus siglas en inglés, no afecta al programa de refugiados ni su funcionamiento, y que las personas que habían sido aprobadas para la admisión condicional y que aún no habían viajado a Estados Unidos, serán notificadas de que a raíz del cierre del programa, sus admisiones han sido revocadas. Estados Unidos tiene cerca de 11 millones de migrantes indocumentados, y desde su investidura en enero pasado, el presidente Donald Trump ha indicado que las deportaciones se centrarán en los inmigrantes con antecedentes penales y en aquellos vinculados a pandillas como la Mara Salvatrucha.